Los diputados dieron luz verde a estas reformas para terminar con los abusos de las líneas aéreas. Se incluyó un capítulo de derechos de los pasajeros para resarcir los daños ocasionados por la sobreventa de boletos, vuelos demorados o cancelados o la pérdida de maletas, entre otros. Garantizar el acceso a las personas con alguna discapacidad. Obligar a las aerolíneas a que puedan registrar sus políticas de compensación en el caso de las demoras. Darle el derecho al usuario de cuando compra un boleto que pueda cancelar esa compra y que no le cueste ni un peso. Entre las 19 modificaciones a la ley, se establece que si la demora de un vuelo es mayor a dos horas, pero menor a cuatro, la aerolínea deberá compensar al pasajero con hasta el 7.5% del precio del boleto. En caso de demoras mayores a cuatro horas, hoy en día te decían, pues el vuelo va a salir. Si no te quieres ir, es problema tuyo, ya perdiste el 100% de tu boleto. Hoy en día se le pagará 100% de su boleto y 25% más. Además, si la cancelación del vuelo es atribuible a la aerolínea, deberá ofrecer transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle alimentos, transporte terrestre y alojamiento en hotel. Hoy les decimos a las aerolíneas que se les acabó su agosto. La gente se cansó de sus falsas ofertas, letras chiquitas, largas esperas, horarios sin actualizar, sobreventa de boletos, pérdida y maltrato de maletas, de la mala sincronización en conexiones y sobre todo de la discriminación de la que son objeto por parte del personal mal capacitado y arrogante. Se dispondrá de un plazo de 24 horas para cambiar el boleto comprado a través de internet por algún error atribuible al pasajero sin costo alguno y obtener otro con la nueva tarifa de ese momento. Se aumentó al doble el pago por la pérdida de una de las maletas, hasta 11 mil pesos. Se estableció la posibilidad de que los pasajeros con alguna discapacidad viajen solos y transporten sillas de ruedas, muletas o cualquier aditamento sin costo extra. Que los niños menores de dos años viajen gratis, porque algunas aerolíneas cobraban 700 pesos por expedir su boleto. Y se estipuló que los pasajeros podrán llevar una maleta de hasta 25 kilos sin costo extra y en la cabina dos piezas de equipaje de mano que no excedan de 10 kilogramos. Las reformas fueron aprobadas por 422 votos y enviadas al Senado para su análisis. Héctor Guerrero, Noticieros Televisa.